La historia comenzó en los años 70's, cuando el hermano Daniel Oriente, como él mismo, se hacía llamar y quien fuera el fundador de los Centros de Fe, llegó a la Ciudad de México con una gran decisión, misma que expresó en diferentes ocasiones. El hermano Daniel decía soñar con 10 grandes auditorios, con capacidad para más de 2.000 personas cada uno. Y así, para ser más concreto, en el año 1979, después de haber establecido las primeras dos iglesias en la ciudad, pidió a sus colaboradores que buscaran en puntos estratégicos un nuevo lugar para establecer el tercero. Uno de sus hijos, llamado José Ost, le refirió de un lugar casi abandonado por el rumbo de Tacuba en el Distrito Federal, mismo que visitó, acompañado de algunos pastores que eran parte de su grupo de trabajo. Y como era su costumbre, oró sobre él, declarando la palabra que Dios le había dado tiempo atrás sobre su visión, la cual era, Yo te he entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. La ubicación era excelente, así que se dieron a la tarea de investigar quién era el dueño de dicho predio, y comenzaron las negociaciones que gracias a Dios se realizaron. Ese mismo año, comenzaron los trabajos de construcción del nuevo Centro de Fe, bajo la dirección del arquitecto Santiago González y la supervisión del hermano Daniel, quien se encargó de conseguir los recursos para el proyecto, con muchos hermanos que generosamente apoyaron los trabajos. En ese mismo tiempo, un grupo de hermanos norteamericanos y con la ayuda de algunos hermanos voluntarios mexicanos, se comenzaron a construir las bancas que por más de 20 años sirvieron como asientos para la congregación. Por cierto, algunas personas que pasaban frente a la construcción, preguntaban qué era lo que estaban construyendo, y al conocer que sería una iglesia evangélica, se reían maliciosamente con expresiones de incredulidad. Incluso, se escucharon comentarios que decían que estaban locos si pensaban que algún día se podía llenar de gente. Pero cuando las cosas son de Dios, nadie las puede estar y su nombre es glorificado. Así que, simultáneamente con la construcción, se empezaron a hacer las reuniones con hermanos y hermanas que se habían reunido en el Centro de Defensa Aragosa y Centenario, que vivían por este rumbo. Las primeras reuniones se desarrollaban bajo un techo de lámina muy modesto, mismas que atendían pastores colaboradores que combinaban su tarea espiritual con trabajos de construcción, bajo el rasgo del pastor Fermín Palaú. Fue en marzo de 1981, cuando todavía inconclusa la construcción, se hizo la dedicación formal del nuevo Centro de Fe, con una campaña evangelística organizada y dirigida por el hermano Daniel, líder principal de los Centros de Fe, Esperanza y Amor, en ese tiempo, quien invitó a algunas de las personas que estaban invirtiendo en este magno proyecto y otros ministerios reconocidos y con el respaldo de hermanos que se reunían en las iglesias ya establecidas. Fue entonces cuando, por decirlo así, comenzó una nueva historia. Los trabajos de la construcción siguieron a un ritmo regular. El auditorio principal todavía no tenía el techo, el piso era irregular, aún no había instalación eléctrica, los servicios básicos funcionaban honestamente, sin embargo la visión era grande y la esperanza de ver este enorme auditorio lleno de almas convertidas al evangelio fue el fundamento de todos los esfuerzos. La disciplina de quienes ayudaban en la construcción era que antes de iniciar las actividades diarias había un devocional con oración al que todos deberían asistir. A pesar de que todavía no estaba el auditorio terminado, no había salones para la escuela dominical, no había casas pastorales, carecíamos de oficinas y teníamos otras carencias, los cultos se realizaban con toda regularidad todas las tardes entre 7 y 9 de la noche. Cantantes